Baby, no me enganches, déjame hablar Esto es una invitación, una noche Y si tú me miras como yo te miro porque te vas Bala el tiempo atrás Y recuerda cuando te dije que estás Bien dura, bien dura Yo te invito a ti, una noche de aventura Tú conmigo haciéndola Y me estoy poniéndonos Bien dura, bien dura Yo te invito a ti, una noche de aventura Tú conmigo haciéndola Y me estoy poniéndonos Llamen al doctor, olvidamos una ambulancia Suba la sirena y que baje la sustancia Loco con su olor, loco con su fragancia Vámonos de viaje pa' Francia Llamen al doctor, olvidamos una ambulancia Suba la sirena y que baje la sustancia Loco con su olor, loco con su fragancia Vámonos de viaje pa' Francia Llamen al doctor, olvidamos una ambulancia Está dura, bien dura Quiero estar contigo noche futura Papá, qué, 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 qué Quiero cantarte cositas chulas Llevarte de la mano y sientanos debajo en la luna Oh, no tienes loco y es muerta Solo en tus ojos, pienso Baby, baby Y es que, es que tú estás, tú estás Bien dura, bien dura Bien dura, bien dura Te invito a ti en una noche de aventuras Ven conmigo haciéndolo, oh oh Interprendiéndonos Bien dura, bien dura Te invito a ti en una noche de aventuras Ven conmigo haciéndolo, oh oh Interprendiéndonos Llamen al doctor, olvidamos una ambulancia Suba la sirena y que baje la sustancia Loco con su olor, loco con su fragancia Vámonos de viaje pa' Francia Llamen al doctor, olvidamos una ambulancia Suba la sirena y que baje la sustancia Loco con su olor, loco con su fragancia Vámonos de viaje pa' Francia No me diga mentirita, más me lo dice tu miradita Bonita, dígame por qué tú estás quita Miñequita, si ese maniquita te irrita Sé que esa risita, de la boca se le derrita Esto es pa' hacerlo ya, esto no es pa' allá ahorita La intención está retratada en tu carita Pase por acá, en el VIP se le solicita Tráite a tus amigas, no vengas solita Baby, no me enganches, déjame hablar Esto es una invitación una noche Y si tú me miras como yo te miro Porque te vas para el tiempo atrás Y recuerda cuando te dije que estás Bien dura, bien dura, bien dura Yo te invito a ti, una noche de aventura Tú conmigo haciéndolo, oh 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 Y junto peleándonos, oh 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 Bien dura, bien dura Yo te invito a ti, una noche de aventuras Tú conmigo haciéndolo, oh 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 Y junto peleándonos, oh 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 Es un nuevo chapito 4000 Una de las enfas hamá La frase De Rocuelos De Rocuelos De Rocuelos En4 De Temple En5 Laacional Un fighting Yahu Dej성 Que caver Ah, ah